El tofe Figueiredo con el córner, 28 exactos del primer capítulo, 0 a 0 En Bermeder jugamos la octava del clausura, Liverpool Wander Jugó rasante el primer palo, viene por Martín Carrera Uy, le ha perdido ni propicia el contragolpe Pero manda la pelota al medio, está el cabezazo ¡Gol! ¡Almeida! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Almeida! ¡Almeida con golpe de cabeza increíble! Liverpool hizo córner rasante al primer palo para jugar con Bruno Martín Correa Cuando toca hacia atrás la pierde Ahí sale Santiago Martínez que la pierde enseguida Y manda a Liverpool en recuperación de una Sin disubear un centro al segundo palo Y aparece quien había quedado colgado Primer palo para jugar con Bruno Martín Correa Cuando toca hacia atrás la pierde Ahí sale Santiago Martínez que la pierde enseguida Y manda a Liverpool en recuperación de una Sin disubear un centro al segundo palo Y aparece quien había quedado colgado Que fue a buscar el golpe de cabeza en el córner Cristian Almeida Y el 33 el pelado A los 28 minutos del primer tiempo Dice que gana el dueño de casa Liverpool más líder que nunca uno Juan Dercino Aprovechó del tiro de esquina a Liverpool para ponerse en ventaja Después de un córner corto la pelota se fue hacia afuera del área Y volvió a entrar de una manera perfecta por el gran centro Ejecutado desde la derecha al medio apareció en el segundo palo Prácticamente solo eh Solito apareció el número 33 para conectar de cabeza abajo Imposible para el arquero de Arroa Barrera Pasa a ganar Liverpool No tenía más la pelota Le estaba costando el partido Sin embargo eran las chances más claras para el local Que está ganando en 1 a 0 Hábitat Hacemos la vida Va fácil Y sale Liverpool con un derechazo de Federico Pereira La baja el coba tocando con Araujo Araujo para el vampiro Bien contra la banda Donde está la pared aquí nació el fútbol uruguayo Estamos en Belvedere El escenario liverpulense Donde el dueño de casa Más puntero que nunca del clausura Derrota por mínima al bohemio Para erigirse en la primera posición Sin riesgo de perderla en esta octava fecha Viene el envío hacia atrás para Federico Pereira por derecha Largo para el colo Ramírez Habilitado Escapa de Pablo Olívaro Tiene el primero El disparo ¡Gol! ¡Gol! Del colo Ramírez El primero de él El segundo de Liverpool Dije el primero porque había estado tan ávido De anotar su gol Tan al piste como siempre en cada jugada Con ese pase largo de Federico Pereira Que no fue un rechazo desde la derecha Desde el fondo Fue un pase largo y bien dado para el colo Le ganó la espalda a Pablo Lima Y se fue a rematar de macho contra de Arrua Barrena Y a los 8 minutos del complemento Liverpool estira ventajas Liverpool 2 Wander 0 Y otra vez no iba a perdonar el colo Esa es la realidad Se había tenido 3 en el partido Como decía Guillermo El pase de Pereira fue muy bueno Muy abierto el fondo de Wander Si bastante estirado en la cancha Y adelantada la última línea Tuvo un buen control para después quedar de cara al arco Se metió dentro del área Definió al primer palo Yo creo que de Arrua Barrena Esperó hasta el final Si no la cruzaba Fue el primer palo La mandó a guardar cerca de hacer historia El colo Ramírez Muy cerquita de hacer historia Y poner además ahora el 2 a 0 en el partido Hábitam Hacemos la vida más fácil Bien, acá Bien, bueno Acá es la que me mando por partido La tiene Diogo Riolfo Campetita para Maxi Pérez Lo tiene al medio Y Rivero está a gol Al fin Wander Gol 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 Del bohemio de Wander Tanto Balcántaro la fuente Que al final se rompe Un día debía pasar Y el hincha bohemio debe haber golpeado la mesa Escuchando la radio Porque Maxi Pérez Esta vez la hizo notable Cambiándola para que entrara por el segundo palo Solo Rivero Y a los 21 del complemento Se pone en partido el bohemio en el core 2 a 1 gana Liverpool ahora Que bien entró Hernández en Wander Muy bien entró el número 24 Participando en cada jugada de ataque de ofensiva Riolfo también es protagonista Pero acá lo que decía Guillermo La diferencia estuvo en la resolución En cómo resolver Y Maxi Pérez prefirió el pase al medio Para que finiera Rivero 2 a 1 está el partido Y miren todo lo que queda por delante Hábitat Hacemos la vida Más fácil